Voy a contarles la historia de un capó de respeto Llamado Leonidas Vargas, ay que apodaban el viejo Nacido en el Caquetá, Belén de los Andaquíes Año de cuarenta y nueve, les cuento pa' que no lo olvide Hombre de estratos humildes, empezó de carnicero Y al cabo de algunos años, un próspero ganadero Cuentan que en una subasta, Rodríguez Gacha lo habló Y se pusieron de acuerdo y su socio se volvió Y empezó a vivir sabroso, se convirtió en un gran patrón Mujeres, finca y dinero, caballos, carros y avión Y ahí llegaron los problemas Y las FARC lo secuestraron Luego el M-19 Por plata lo liberaron Leonidas, muy vengativo Se armó y se puso a guerrear Luego cayó a la cárcel Por años se atemperaron Su salida fue un gran secreto Y se perdió del país Después lo asesinaron En España, allá en Madrid Quise contarles la historia Del capo alias el viejo Leónidas Vargas, señores Un bandido de respeto Se corrió Se corrió con los más grandes Solo para mencionar Fue socio y amigo de Gacha Y también de Pablo Escobar Y empezó a vivir sabroso Se convirtió en un gran patrón Mujeres, finca y dinero Caballos, carros y avión Y ahí llegaron los problemas Y las FARC lo secuestraron Luego el M-19 Por plata lo liberaron